vamos a grabar la participación de este loco por el car audio en s&p l su instalador es audio car cortaza de aquí del estado de guanajuato aquí se alcanzan a ver los cuatro bajos que son war audio son cuatro sargentos alimentados por un amplificador de la marca los force esos bajos le están presentando una impedancia de punto 25 a su amplificador ya casi casi está trabajando en corto ese ampli y me dice el propietario que anda rondando los ciento 53 154 decibeles vamos a ver cómo le va aquí en su prueba en estos finales estatales de sacar un buen resultado sacaría récord estatal y en su categoría que es de 2001 a 3000 watts ahí está listo para su prueba ahí está los 154 decibeles que andaba buscando los consiguió les digo son cuatro subwoofers war audio sargento 12 pulgadas doble bobina de 4 ohms y le están presentando punto 25 ohms a ese amplificador load force y como les decía este competidor este loco por el car audio vino por el récord estatal y hasta el momento lo está consiguiendo con 154.0 decibeles va con su segundo tiro como como es común siempre el segundo tiro es más probable que baje un poquito 153.8 se queda con el 154 récord estatal en su categoría y y y